Cerca de una treintena de activistas y opositores cubanos se reunieron el lunes en la casa de Antonio Rodiles, excarcelado tras 19 días de encierro en un momento de alegría, que fue aprovechado para entregar al padre José Conrado, párroco de la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús en Santiago de Cuba, el premio Tolerancia Plus 2011. Es un hombre que va a dar esperanza. Coincidencia divina según el padre José Conrado. El hecho de que durante su viaje relámpago a La Habana de apenas 24 horas, hubieran liberado al director del proyecto independiente Estado de Sats, Antonio Rodiles, después de más de dos semanas tras las rejas. Hemos tenido 20 días con mucha preocupación, mucha tensión, un dolor muy grande porque realmente Antonio es un tipo increíble, formidable, y realmente la situación de él nos tenía muy angustiados. El sacerdote ya tenía en mente visitar a los padres de Rodiles esa noche, cuando se supo de la liberación del disidente pacífico. Fue realmente una noche mágica, el tenerlo allí presente, sus padres que estaban tan contentos, y realmente fue una experiencia única. Una experiencia única que se hizo aún más especial cuando un grupo de amigos y opositores destacados le entregaron al padre Conrado el premio Tolerancia Plus 2011, un premio ganado por el sacerdote católico el año pasado, pero que por cosas de la vida no le habían podido entregar hasta ahora. Me siento un poco sobrepasado, porque yo no sé, pero yo creo que hay muchas más personas que lo merecen más que yo, pero se fijaron en mí y yo agradezco muchísimo. Los premios Tolerancia Plus, convocados por el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el Proyecto Nuevo País y el Observatorio de Derechos Humanos buscan distinguir a personas e instituciones cubanas o extranjeras que se hayan destacado por el respeto a las diferencias, por la promoción de la tolerancia, la lucha contra la violencia y la protección y búsqueda de la tolerancia hacia y dentro de las minorías en Cuba. Yo digo que toda persona tiene derecho a querer una cosa o a la otra, y yo creo que eso no tiene que ofender a nadie. El padre Conrado es considerado la voz eclesiástica más crítica contra el régimen, denunciando los actos de hostigamiento contra activistas de derechos humanos y opositores dentro de la isla y el clima de violencia generado por las autoridades para acallar las voces de la oposición. Yo creo que el camino es el camino del diálogo, hay que obligar a que nos sentemos a dialogar. Aunque lo que no quiera sea este de acá o el del otro de allá, hay que convencer a la gente y hay que luchar por eso. Según Giovanni Sánchez, quien fue la maestra de ceremonias, el padre Conrado le dedicó su premio a Osvaldo Payá y en un momento muy emotivo le dio su galardón a Ofelia Acevedo, la viuda de Payá, quien también se encontraba esa noche en la casa de Rodiles. Fue un momento de mucha emoción. Yo cuando estaba diciendo las palabras, me impresionó mucho, había muchas personas llorando, muy conmovidas. Y yo creo que era como una forma de recibir una especie de feedback que lo que yo estaba diciendo era lo que había que decir y que había una sintonía tan grande entre todos. El padre Conrado, entre otras cosas, es una de las personas que ha liderado la recaudación de ayuda y fondos para los damnificados por la tormenta Sandy en el oriente de Cuba. ¡Gracias!